Como somos muy amigos, y de verdad amamos mucho y amamos tan bien, hay una parte en la que ella no ha notado ningún tipo de cambio. Ok, papá ahora tiene otra casa y mamá sigue en el mismo lugar, pero este es como el único lugar. Mauricio Ockman interpone demanda en contra de Aislinn Derbez. En distintas ocasiones, la hija del comediante ha dejado entrever que la relación con el padre de su hija no iba por buen camino. Recordemos que fue en marzo del presente año que la pareja compartió con sus seguidores que sus vidas estaban tomando caminos diferentes en el comunicado se podía leer. Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa, y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando. Dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder. Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuirán durante un tiempo, ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada. Nunca hemos tenido problema en ser transparentes, y lo seguiremos siendo ya que es parte de nuestra esencia. Pero a la vez es algo delicado que debemos cuidar, y sabemos que es una situación fuera de lo común para una sociedad con puntos de vista tan cuadrados. Y lamentablemente vivimos en un medio en el cual esto ni es comprendido ni respetado, y es interpretado en las formas más burdas y equivocadas. Necesitamos tiempo, espacio y sobre todo mucho respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad, y la defenderemos siempre. Desde ese entonces muchos de sus seguidores tenían la esperanza de que esa situación solo fuera una etapa pasajera, y que la pareja salvara la relación en favor de su pequeña Kailani. Lamentablemente las esperanzas de una posible reconciliación cada vez se vuelve más lejana, ya que salen a relucir unos documentos en donde el protagonista de El Chema ya le solicitó el divorcio a Aislin, en una corte de los ángeles. En la documentación legal se cita que el motivo de la separación es por diferencias irreconciliables. Por otro lado, a pesar de que hace tres meses la pareja dio a conocer la triste noticia, sobresale que realmente la pareja ya estaba separada desde el mes de diciembre del 2019, mientras que la disolución de su matrimonio está yendo por buen camino, tal y como ellos lo han comentado. Pues en los documentos también se puede leer que el actor está pidiendo la custodia compartida de Kailani. Finalmente, Ockman está solicitando que la corte no le imponga ningún tipo de apoyo económico en favor de Aislin y que las deudas y los bienes adquiridos sean repartidos equitativamente. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.